Buenas tardes, damos comienzo a la sesión 1428 de la Academia Argentina de Letras, sesión pública en la que se recibirá al académico de número Alberto Magler. Asisten, el subsecretario del Ministerio de Ciencia y Tecnología, licenciado Agustín Campero, el miembro de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, doctor Wilfredo Penco, la subdirectora de la Biblioteca Nacional, doctora Elsa Barber, el director general de Escuelas de Mendoza, licenciado Jaime Correas, el director general de Administración de la Biblioteca Nacional, licenciado Marcos Padilla, el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, profesor Gustavo Sorsoli, la vicedirectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, Silvina Marciniani, el señor Marcelo García, director de la Asociación de Centros de Idiomas, representantes de Universidades Nacionales, representantes de Academias Nacionales y los señores académicos, José Luis Moure, presidente, Alicia María Zordilla, vicepresidenta, Rafael Felipe Oterinio, secretario general, Rolando Costa Picasso, tesorero, Antonio Requeri, Jorge Cruz, Horacio Regini, Olga Fernández Latour de Botas, Norma Carricaburo, Pablo Caballero, Santiago Silvester, Elida Lois, Pablo de Santis y Alberto Márquez. A continuación, el presidente de la Academia, doctor José Luis Moure, pronunciará las palabras de apertura del acto y el discurso de bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Trazar una línea biográfica de Alberto Mangel, a quien hoy recibimos formalmente en esta Academia, aunque la procuremos escueta como la ocasión nos requiere, resulta un inevitable ejercicio de asombro. Entre mis contemporáneos porteños, y Mangel lo es, distanciado apenas por un año, ser hijo o nieto de inmigrantes es contingencia común, pero no lo son buena parte de los hechos que fueron jalonando su vida, extraordinaria en el sentido más preciso del adjetivo. El primogénito de un matrimonio argentino de origen judío, abuelos austríacos, rusos y polacos, que asegura recordar la imagen de una pared de ladrillos y el aroma del arroz con leche percibidos cuando tenía un mes, fue criado casi exclusivamente por Ellen Slonitz, una niñera checoslovaca que desde el primer día se comunicó con él en inglés y en alemán. Esta circunstancia no pasaría de ser llamativa si no fuera porque los padres de Mangel desconocían esas lenguas, razón por la cual, aún viviendo bajo el mismo techo, no pudo hablar con ellos hasta los siete años, cuando, forzado por la escolarización argentina, aprendió español a su regreso de Israel, donde su padre se había desempeñado como el primer embajador de nuestro país. Sus hermanos menores, que se movían en otro ámbito de la misma casa de Tel Aviv, fueron criados en inglés por una institutriz suiza, de modo que durante aquella infancia regida por tan singular paideia doméstica, el inglés fue la esporádica y única lingua franca fraternal, ya que no filial. En una habitación del subsuelo de la embajada de Alberto Mangel, cuidado, guiado e instruido por Ellen, nació al mundo de una cultura esencialmente europea. Del cocinero alemán aprendió canciones de los bebedores de cerveza y poemas de Heimler que, como los recitados de Gretel Schiller de Ellen, habían de fijarse para siempre en su memoria, como las dunas y el mar en el horizonte en el que se desvanecía un parque cercano. El recuerdo que guardo de mi infancia es el de una gran felicidad, confesó alguna vez. La lectura, iniciada con la precocidad de quien intuía que había de deducarle el resto de sus días, respondió al impulso de una curiosidad plural y voraz. Desde mis primeras lecturas, afirmó, el mundo real y el mundo imaginario se confundieron. No de una manera que me haya llevado a vivir en un mundo ilusorio, sino por el contrario, volviendo concreto, lo imaginario. Ese chico argentino bilingüe, criado en Israel, que no hablaba español ni hebreo, iniciándose sin saberlo en un nomadismo que sería también una marca de su vida, visitó con él en Venecia, París, Jordania y Alemania. Ya en Buenos Aires, interrumpidas las funciones diplomáticas del padre en 1955, tras el derrocamiento de Perón, mientras cumplía su educación primaria en distintas escuelas, una pública, dos inglesas y otra alemana, Mangel aprende el idioma y la realidad de un país enteramente nuevo. Se interesa por el dibujo y la pintura, viaja a Estados Unidos y acrecienta lecturas. En 1961 ingresa al Colegio Nacional de Buenos Aires, un hito de cuya importancia Mangel nos da cuenta con estas palabras. Si tuviera que elegir un momento determinante, a partir del cual concibo mi vida de cierta manera, cada momento de la vida, incluso el más trivial, determina el curso de la existencia, claro está, pero hay algunos más importantes que otros. Si tuviera que elegir el más importante, sería ese periodo de seis años de escuela secundaria. Las jornadas en ese colegio exigente, laico y liberal, se despliegan sobre el fondo de la poderosa vida intelectual argentina de los 60 y de sus intereses ilimitados. Cine, teatro, música, campamentos y política estudiantil. De todo participa Mangel, amparado por la libertad que le brinda su habitación biblioteca propia en la terraza de la casa familiar porteña, independizado ya desde hacía tiempo de la tutoría de Ellen, a quien se había encomendado el cuidado de la hermana menor. Al momento de su egreso del Colegio Nacional de Buenos Aires, Alberto Mangel, un adolescente que ya ha trabajado en la librería anglo-alemana Vigmalión, que ha frecuentado a escritores, que ha conocido a Borges y le ha servido de acompañante y de lector, cuenta con una certeza definitiva que él mismo anuncia con parquedad del apilario. Sabía que quería vivir rodeado de libros. A su paso fugaz por la Facultad de Filosofía y Letras, cuyos cursos lo aburren, se sucede un viaje casi iniciático a Europa donde descubre que quiere vivir en París. Regresará, sin embargo, a la Argentina, colaborará en la editorial Galerna, publicará traducciones en el Centro Editor de América Latina y editará algunos clásicos españoles anotados en las colecciones didácticas de Capelús. En 1969, con pasaje de tercera clase y 100 dólares, parte en barco hacia España y de allí, finalmente, aunque este adverbio es siempre inadecuado en la vida de Mangel, hacia París. Allí redacta informes de lectura para Galimar y Letras Nouvelles, conoce a escritores, Severo Sarduy, García Márquez, Cortázar, e invierte indolencia bohemia en mesas de café que prolonga en Londres, donde sobrevive pintando reproducciones de cuadros sobre brazaletes y cinturones de cuero. Al regreso de un viaje circunstancial a París, un incidente fronterizo le impide la vuelta a Inglaterra, lo que lo obliga a residir una vez más en la capital francesa. En 1971 comparte un premio de cuentos convocado por la Nación. Vuelve entonces a Buenos Aires y aquí el diario lo contrata como redactor y permanece por más de un año. A fines de 1973 regresa a Europa. A propuesta de Franco María Ricci, se traslada a Milán y traba amistad con Gianni Guadaluppi, su editor italiano, con quien comienza la elaboración de una guía de ciudades imaginarias que vería la luz seis años más tarde. Un corto regreso a París, preludia a la que acaso es la más exótica estación de este recorrido biográfico. En 1975 Mangel se hace cargo de una librería en Tahití, donde se ocupa de los libros en inglés y de traducciones. Pero después de dos años, el calor y la lejanía de una vida cultural más próxima a sus intereses lo devuelven a París. En Inglaterra funda una editorial cuya rápida quiebra lo fuerza a regresar a la Polinesia. En 1979 aparece aquella guía de lugares imaginarios iniciada en Italia, que logra rápido éxito y diferentes traducciones. Después de considerar la posibilidad de trabajar como editor en Japón, opta por instalarse en Canadá. Para entonces Mangel estaba casado y tenía tres hijos, el menor sin haber cumplido todavía un mes. La familia se instala en Toronto en octubre de 1982. En Canadá, Mangel escribe notas, artículos y reseñas para varios diarios y revistas, dicta un curso de literatura fantástica en la Universidad de York y durante seis años hace crítica teatral en un programa de televisión. En ese país vivirá hasta 1992, adoptará su nacionalidad y dirá de él, de la misma manera que debo mi aprendizaje intelectual al Colegio Nacional de Buenos Aires, le debo mi carrera literaria a Canadá. Fue el primer lugar donde confiaron en mí. Y en 1983 aparece Black Watcher, antología de literatura fantástica publicada en Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, que alcanzará numerosas ediciones y que siete años después se conocerá en español como Aguas Negras. En 1991 ve la luz su primera novela, News from a Foreign Country, Noticias del Extranjero, su título en español, que recibe el premio de la Sociedad de Autores Canadienses. Un pequeño ensayo sobre la historia de las antologías, género que es de alguna manera metáfora de toda su obra, escrito para el New York Times, dispara en Mangel la idea de un trabajo sobre qué significa ser lector. Germen moderno de un proyecto que, iniciado en Toronto, crece al abrigo de una estancia en la ciudad alsaciana de Celestat y culmina, después de siete años, en París, con una historia de la lectura publicado en inglés en 1995 y en 2005 en traducción española. El libro alcanzará numerosas traducciones y ediciones en distintos países y hace de Mangel un escritor definitivamente reconocido en Europa y América. Recibe el premio Medici y Bernard Vivot lo lleva a su famoso programa Apostrophe. Una serie de artículos en los cuales Mangel, fiel a una preocupación que vertebra toda su obra, se había interrogado diversamente sobre el papel de la lengua y la lectura en el mundo sociopolítico, en una suerte de aproximación variada a lo más ceñido y orgánicamente desarrollado en una historia de la lectura, conformó en 1998 Into the Look in Glass, en el bosque del espejo, ensayos sobre las palabras y el mundo en la versión española de 2001, cuya traducción francesa se hizo acreedor al premio of Hans Kildjew. Reading Pictures, leyendo imágenes de 2002, responde a la convicción igualmente axial en la concepción cognoscitiva y estética de Mangel de que el hombre es lector desde el nacimiento y que por ello toda imagen, sea realista, abstracta o azarosa, puede ser leída con absoluta libertad interpretativa. Mangel trabaja en Londres durante dos años haciendo informes para una editorial y reside nuevamente en Calgary, Canadá, hasta 2000, como beneficiario de la Fundación de Artes y Letras. En 2004 publica la novela breve Stevenson under the Palm Tree, traducida ese mismo año como Stevenson bajo las palmeras. ¿Acaso el deseo de tener a mano su enorme biblioteca formada por la insaciabilidad lectora que los párrafos anteriores permiten imaginar, obligada a quedar detrás de él, depositada una y otra vez en distintos lugares, un transitorio desahogo económico y las grandes y disuasorias distancias que pautan los desplazamientos en Canadá para quien, como Mangel, se niega a conducir automóvil, lo lleva a buscar en Francia un lugar más adecuado. Lo encontrará en el presbiterio de Mondiom, en la localidad de Poitiers. La construcción de la biblioteca insumió un año y tres meses la ubicación ordenada de los volúmenes. Esa tarea de revisión y reencuentro de origen a The Library at Night, la biblioteca de noche en español. En ese año aparece la nueva recopilación de artículos titulada en español Nuevo elogio de la locura, ligeramente comentada por el autor con esta aclaración. Para un lector, esa puede ser la razón esencial, tal vez única, de la literatura. Que la locura del mundo no nos conquiste por completo. Apresuro ya esta desmedida, no injusta presentación. En los años que siguen, en un listado seguramente incompleto y limitándome a los títulos en español, Mangel da a conocer la novela Todos los hombres son mentirosos, 2008, y los ensayos con Borges y Diario de lecturas, ambos en 2004, La ciudad de las palabras, 2010, El sueño del rey rojo, 2012, personajes imaginarios, en el mismo año, y Curiosidad, una historia natural en 2015. Alberto Mangel tampoco se quedó en Mondión. En 2015, obligaciones docentes contraídas en las universidades de Princeton y de Columbia lo llevaron a Nueva York, donde a finales de ese año lo sorprende el ofrecimiento de hacerse cargo de la dirección de la Biblioteca Nacional de la Argentina, que asume en 2016. Curiosa movida del destino que impensadamente lo devolvía al país para instalarlo en el puesto que ocupara Borges, a quien 50 años antes le había servido de lector. Sería imposible debida cuenta de los numerosísimos artículos y notas de Mangel publicadas en prestigiosos diarios y revistas literarias del mundo, así como su labor como profesor invitado y conferencista en diversas instituciones culturales y diversidades inglesas, canadienses, norteamericanas, alemanas e italianas. Nuestro académico es miembro de la Unión de Escritores Canadienses, del PEN Internacional, de la Fundación Rugenheim, de la Royal Society of Literature de Gran Bretaña. Ha sido distinguido con el grado de comandante de la Orden de las Artes y las Letras en Francia. Es doctor nobre y causa de las universidades de Lieja en Bélgica, Ángel Ruskin, Cambridge, Inglaterra, Ottawa y York, Canadá. En 2013, esta Academia Argentina de Letras lo había nombrado correspondiente en Francia. De sus numerosos premios y distinciones, baste no citar los que él ha querido destacar en su currículum. El Médicis de Enzallo, Francia, por una historia de la lectura. El Makederich, de Inglaterra, por su novela Noticias del extranjero. El Grinsale Cavour, Italia, por su diario de lecturas. También obtuvo el premio de la Fundación Germán Sánchez Rupérez, de España, y el Roger Queiroir, de Francia, por el conjunto de su obra, traducida, como ya lo llevamos señalado, a más de 30 idiomas. Si se nos forzara a definir de un trazo la figura del académico que hoy ingresa a esta casa, diríamos que Mangel es esencialmente un lector, un ejecutante voraz y gozoso de una actividad ejercida sin pausa desde la infancia y que él mismo caracterizó como una percepción organizada del universo que tiene la pretensión de que todo, trátese de un texto o de una imagen, sea descifrable e interpretable. Él lo dijo así, cito, llegamos a este mundo empeñados en encontrar una narrativa en todo, en el paisaje, en el cielo, en las caras de los demás y, por supuesto, en las imágenes y palabras que nuestra especie crea. Leemos nuestras propias vidas y las de otros, leemos las sociedades en las que vivimos y aquellas que existen más allá de nuestras fronteras, leemos imágenes y edificios, leemos lo que se encuentra entre las pastas de un libro. La literatura, en la concepción de Mangel, no es ni lujo ni pasatiempo, sino una forma de interrogar el mundo. La calidad del escritor se manifiesta en su capacidad para instalar en la obra lo que Mangel llama pasajes disimulados, intersticios a través de los cuales los lectores pueden confrontar e inteligir de manera individual y en libertad una realidad que los interpela, enriquecida o más compleja o simplemente diferente. En un paréntesis que debería interesar a todo docente de literatura, Mangel señaló que sólo cuando el alumno advierte que en la obra es su historia la que cuenta, su lugar el que se define y su tiempo el que se está reflejando se vuelve lector y si esa experiencia no se cumple, aclara, no hay razón para pensar que los libros sean más importantes que los videojuegos. El Mangel escritor viene a ser la contracara obligada de ese lector cotidiano, es el relator de esa experiencia, el comentarista de los hallazgos, el geógrafo de un universo que cada acto de lectura reconfigura. Uno de los atributos del proceso de lectura cumplido por Mangel, el de la historia de su lectura, parece ser la infinitud, que acaso vaya de la mano de su rechazo por las fronteras promulgadas y las delimitaciones positivas. Su obra, que es la trabajada de evolución de sus lecturas, innumerables e inclasificables, puede autorizar la sospecha de que le interesan o le interesarán todos los temas, todas las épocas, todos los autores. El andamia jerudito que la crítica se complace en destacar, nunca es pedantería, sino la expresión minuciosa de la curiosidad o el asombro ante el conocimiento nuevo o la vinculación inesperada que quiere compartirse. Ese carácter abierto e inestable del corpus por leer que Mangel como todo lector reformula en forma permanente explica su certeza, lo dice en algún lado, de que la literatura es una pregunta que no tiene respuesta, de que todo texto muta según el lector la hora y el lugar en que se lo lee y de que el proceso de lectura es asimilable a una antología incompleta que acoge de manera incesante las citas que la memoria literaria del lector va incorporando. Los libros que leemos recuerda Mangel son los libros que otros han leído. Toda lectura nos dice prolonga otra empezada una tarde de hace mil años y de la cual no sabemos nada. Toda lectura proyecta su sombra sobre la página siguiente confiriéndole contenido y contexto. El lector ideal señala en un ensayo alusivo posee una capacidad ilimitada para el olvido y lee como si todos los libros fueran obra de un autor eterno y prolífico. Se equivocaría sin embargo quien creyese que este lector plácido y empedernido de la literatura de todo tiempo y de todo lugar que este intelectual que asegura haber tenido una vida extraordinariamente feliz permanece ajeno a las inclemencias de la sociedad y a la historia de sus iniquidades. Mangel no ha reducido manifestar con la palabra con la obra y con sus opciones de vida su pensamiento liberal según el sentido noble que le asignó el siglo XIX visceralmente antidogmático reivindicador de la lectura también en su capacidad de cito convertir a dóciles ciudadanos en seres racionales capaces de oponerse a la injusticia a la miseria al abuso de quienes nos gobiernan y denunciador de algunas malformaciones de la contemporaneidad. El arte hoy declaró parece haber sido secuestrado por los banqueros y los publicistas. Hemos dejado para el final de esta presentación imperfecta una incomodidad asordinada. Mangel ha dicho de manera explícita que no entiende la noción de nacionalidad política es decir la exigencia de ser identificado según el lugar en que se nace. Eligió una vida transhumante escribió en inglés la mayor parte de las obras que le dieron prestigio y cuando la necesidad de establecerse se lo aconsejó optó por la nacionalidad canadiense. En esta academia nos hemos acogido entonces al aspecto más generoso de la convicción de Mangel puesto que él descree de los pasaportes nos permitimos calladamente hacer lo propio y privilegiando lo que la calidad de su obra original o traducida regaló a los lectores de nuestro país y los otros dones que suponemos abrigados por su memoria afectiva el lugar de su formación el del Colegio Nacional de Buenos Aires y de los kilos de la calle Bolívar el de las mañanas en Trambía el de la adolescencia y la primera contemplación de la muerte el de la invidiable densidad cultural y cosmopolita de la vida porteña de los 60 en la que tuvo la fortuna de crecer el de la iniciación literaria el de las conversaciones con Borges y Lioi el del hogar de sus padres y hermanos el del acento indeleble del español aquí aprendido hemos decidido volver a imponer al director de la Biblioteca Nacional nuestro colega la carga de la argentinidad en esta nueva etapa de la parábola biográfica del lector Alberto Mangel no se me ocurre mejor forma de clausurar este discurso que citando las últimas líneas de una historia de la lectura en la que una voz querida me hizo reparar cito la historia de la lectura afortunadamente no tiene fin me imagino dejando el libro junto a la cama me imagino abriéndolo esta noche o mañana por la noche o a la noche siguiente y diciendo para mis adentros no he llegado al final bienvenido Alberto Mangel a la Academia Argentina de Letras Aplausos Aplausos A continuación el académico Alberto Mangel pronunciará su disertación sobre el elogio del diccionario y recibirá la medalla y el diploma del miembro de Mómero Bueno, como se imaginan me siento papullado la generosidad del señor presidente la generosidad de los académicos y esta larga ristra de eventos que parece significan mi vida me hacen sentir como un personaje de ciencia ficción no sé cómo pude vivir en tantos lugares y pasar por tantas cosas pero aquí estoy y se los agradezco señor presidente señores académicos señoras académicas amigos el sillón que desde ahora desvergonzadamente ocuparé gracias a la generosidad de ustedes lleva el nombre del primer naturalista de nuestro país el doctor Francisco Javier Muñiz el doctor Muñiz fue el descubridor del fósil de un cliptodonte como el que cuenta la leyenda fue hallado en el terreno sobre el cual se eleva la actual biblioteca nacional y donde hoy trabajo este dato paleontológico que asocio a mi propia biografía la biblioteca no el criptodonte me fui orientado por la gran enciclopedia argentina de Abad Santillán generoso diccionario que también me reveló detalles biográficos de algunos de los otros académicos que ocuparon este sillón detalles que tienen diminutos puntos de contacto conmigo el ingeniero Ángel Gallardo asistió como yo al colegio para los que no asistieron al colegio es el Colegio Nacional de Buenos Aires el premio Nobel Bernardo Usse descubrió el rol que jugaba la hormona segregada por la glándula pituitaria en trastornos diabéticos de los cuales padezco Eduardo González Lanusa fue uno de los precursores del ultraísmo movimiento a través del cual en el colegio inicié mis lecturas de la poesía argentina del siglo XX Horacio Armani trabajó en el suplemento literario de la nación donde yo me desempleñé como periodista a principios de los años 70 los diccionarios lo saben como una de las secciones favoritas de mi biblioteca que ahora se encuentra en un depósito lejano a la espera de su anhelada resurrección era la que albergaba mis diccionarios para mi generación yo nací en la primera mitad del siglo pasado los diccionarios tenían importancia nuestros mayores daban valor a la biblia a la interminable saga de mazo del arroz al libro de recetas Doña Petrona a la historia universal de César Cantú quizás para las generaciones desde el tercer milenio los objetos valorados no serán siquiera un libro sino un nostálgico Game Boy o un iPhone pero para muchos de los lectores de mi edad el Sopena el Petit Robert el diccionario Appleton inglés-castellano eran los nombres de los ángeles de la guarda de nuestras bibliotecas entre los míos el más frecuentado era el pequeño Larousse ilustrado rosado extracto de frases extranjeras que separaban las palabras comunes de los nombres propios para aquellos a quienes nos gustaba leer el diccionario era un tarismán de poderes misteriosos en primer lugar porque nuestros mayores nos habían dicho que en ese volumen gordito se encontraba la inconmensurable riqueza de nuestro idioma que entre sus cubiertas estaban todas las palabras que nombraban todo lo que conocíamos así como también todo lo que aún nos quedaba por descubrir que el diccionario era custodio del pasado de esas palabras que usaban nuestros abuelos y del futuro de esas palabras que nombraban aquello que algún día quizás íbamos a querer decir en segundo lugar porque el diccionario como una civil abondadosa respondía a nuestras dudas ortográficas a pesar de que como se queja la profesora de Helen Keller en el milagro de Ann Sullivan ¿para qué sirve un diccionario si hay que saber cómo se deletrea una palabra antes de buscar cómo se deletrea? en la escuela nos enseñaban a ser curiosos cada vez que le preguntábamos a un profesor el significado de alguna palabra nos contestaba búsquenlo en el diccionario no lo considerábamos un castigo al contrario con esta orden nos daba la fórmula para entrar en una caverna de Aríbaba en la que se atesoraban incontables palabras cada una de las cuales podía llevarnos a muchas otras por caprichos del azar buscábamos por ejemplo Tongorí después de leer El matadero de Echeverría donde los matarifes acusan a una vieja de intentar robarse pedazos de carne se lleva la riñonada y el tongorí gritan los muchachones y descubríamos no sólo que tongorí es un trozo de entraña o carne dura sino que en partes de África se llama tongorí o tongorret a la cigarra comestible cuando años después me encontré Dios sabe cómo en el Sahara argelino y me sirvieron un plato de bichos fritos pude rechazarlo con aire de saber todo diciendo a mis anfitriones lo siento soy alérgico al tongorí mi diccionario precavido me concedió la palabra para nombrar la nueva experiencia Avi Warburg gran lector de diccionarios definió para todos nosotros lo que él llamó la ley del buen vecino según Warburg el libro que buscamos no es en muchos casos el que realmente necesitamos la información requerida se encuentra en el solapado vecino del mismo estante lo mismo puede decirse de las palabras de un diccionario en la era electrónica me da la impresión de que los diccionarios virtuales ofrecen menos oportunidades de esos felices azares que tanto enorgullecían al gran lexicógrafo francés en mil y tres muchas veces confiesa litre en su autobiografía mientras buscaba una determinada palabra me sucedía que la definición me interesaba tanto que pasaba a la siguiente y luego a la siguiente como si tuviese en las manos una novela cualquiera es probable que nadie sospechara estas propiedades mágicas aquella tarde calurosa de hace casi tres mil años cuando en algún lugar de Mesopotamia un inspirado y anónimo entepasado grabó en una tablilla de barro una breve lista de palabras en acabio con sus significados creando así lo que podemos considerar uno de los primeros diccionarios del mundo para encontrar un diccionario algo similar a los actuales tenemos que esperar hasta el siglo primero cuando Pánfilo de Alejandría compiló el primer léxico griego colocando las palabras en orden alfabético acaso intuyó Pánfilo que entre sus descendientes habría enjambres de ilustres lexicógrafos que se ocuparían de ordenar las palabras en idiomas que en aquel entonces aún no se vislumbraban Sebastián de Covarrubias en España en Littré en Francia el doctor Johnson en Inglaterra Noah Webster en los Estados Unidos sus nombres se volvieron sinónimos de sus eruditas creaciones hoy hablamos de usar un Langenscheid o un Collins o de consultar un Calepin epónimo de aquel ambicioso italiano Ambroggio Carepino quien en 1502 compiló un gigantesco diccionario multilingüe digno de la epifanía recuerdo que en una ocasión en casa de un amigo canadiense discutimos si la palabra nefé que aparece en una novela de Erdman Chatrean con el significado de un amontonamiento de nieve dura provenía del Quebec mi amigo llamó a su esposa y le dijo querida trae el belil a la mesa como si estuviera invitando al propio Louis Alexandre Bellil autor del diccionaire general de la langue française o Canadá a cenar con nosotros creo que esta familiaridad nos dice algo importante sobre la relación de un lector con sus diccionarios los creadores de diccionarios son criaturas asombrosas cuyo deleite por encima de toda otra cosa se halla en las palabras mismas a pesar de que el doctor Johnson definió al lexicógrafo como un inofensivo laburador los autores de diccionarios son notoriamente apasionados y hacen caso omiso de las convenciones sociales cuando se encuentran abocados a su noble tarea pensemos en James Murray el ideólogo del gran Oxford English Dictionary quien durante muchos años recibió miles de ejemplos de la primera aparición textual de ciertas palabras ejemplos enviados por un cirujano estadounidense residente en Inglaterra y a quien Murray jamás conoció hasta que por fin descubrió con espléndida indiferencia que su colaborador además de ser un investigador lingüístico de talento era un asesino psicótico cuyo domicilio era el manicomio de Broadmoor Pensemos en Thomas Cooper el erudito del siglo XVI que compiló durante muchos años un importante diccionario latín inglés cuando iba por la mitad de la obra su esposa irritada porque él se quedaba trabajando hasta muy tarde entró en su estudio robó sus apuntes y los arrojó al fuego a pesar de ello nos cuenta el historiador John Aubrey aquel buen hombre sentía tal fervor por la investigación filológica que volvió a emprender su trabajo desde el comienzo y siguió hasta alcanzar con él la perfección como recompensa concluye Aubrey con admiración fue nombrado obispo de Winton finalmente pensemos en Noah Webster a quien su esposa atrapó en brazos de la criada doctor Webster exclamó estoy sorprendida no señora la corrigió él yo soy el sorprendido usted está asombrada los los lectores de diccionarios profesan pasiones similares Flaubert gran lector de diccionarios señaló irónicamente en su diccionario de lugares comunes diccionario decir solo sirve a los ignorantes mientras escribía cien años de soledad García Márquez empezaba cada día leyendo el diccionario de la Real Academia Española cada una de cuyas nuevas ediciones dijo famosamente Paul Broussac Faire regretter la precedente Ralph Waldo Emerson leía el diccionario por el placer literario que le ocasionaba no hay hipocresía en un diccionario decía ni exceso de explicaciones y está lleno de sugerencias de materia prima para futuros poemas y relatos Vladimir Nabokov encontró en Cambridge los cuatro tomos del diccionario de acepciones de la lengua rusa viva de Vladimir Dan y decidió leer diez páginas por día puesto que confesaba que lejos de su patria el miedo de perder o corromper a través de la influencia extranjera la única cosa que había rescatado de Rusia su idioma se volvió una verdadera obsesión en el mundo del alfabeto la secuencia convencional de las letras constituye el esqueleto de un diccionario el orden alfabético posee una exquisita sencillez que evita las jerarquías implícitas en la mayoría de los otros métodos las cosas enumeradas bajo la A no son ni más ni menos importantes que las enumeradas bajo la Z salvo que en una biblioteca la disposición geográfica hace que en algunas ocasiones los libros A del estante superior y los libros Z del estante inferior reciban menos atenciones que sus hermanas en las secciones intermedias Jean Cocteau juzgó que un solo diccionario bastaba para contener una biblioteca universal puesto que cada obra maestra no es más que un diccionario en desorden es cierto en un desconcertante juego de espejos todas las palabras utilizadas para definir una cierta palabra en un diccionario deben ellas mismas estar definidas en ese mismo diccionario si somos como lo creo la lengua que hablamos los diccionarios son nuestras biografías todo lo que conocemos todo lo que soñamos todo lo que tememos o deseamos cada logro cada pasión cada mezquindad está en un diccionario el término diccionario se ha confundido con el de enciclopedia y ahora se refiere no solo a inventarios de palabras sino a repertorios temáticos de todo lo que existe en el universo incluyendo el universo mismo en mi biblioteca hay diccionarios de cocina de cine de psicoanálisis de literatura alemana de astrofísica de herejías de colores de urbanidad de surrealismo del islam de ópera de proverbios del talmud de aves del norte de europa de especias del quijote de términos de encuadernación del lunfardo de nubes de mitología griega y romana de expresiones quebecuenses quebecuenses de arte africano de dificultades del francés de santos y de demonios creo que hasta hay un diccionario guía de lugares imaginarios pero en su forma más fiel primordial y arquetípica un diccionario es un elenco de palabras debido a este simple hecho a que un diccionario es ante todo una compilación de las piezas fundamentales de un determinado idioma su identidad principal no depende de su presentación sus más antiguas encarnaciones el léxico de Pánfilo por ejemplo no son esencialmente diferentes del aspecto que tienen en las páginas y pantallas de hoy ya sea bajo la forma de un rollo como en el caso de Pánfilo o de un imponente grupo de códices como el Oxford English Dictionary o conjurado en ventanas electrónicas como cualquier diccionario virtual aquello que el soporte escogido otorga al diccionario son las características privilegios y limitaciones de su determinada forma en sí mismo un diccionario es como una cinta de Moebius un objeto autodefinido con una única superficie que recopila y explica sin pretender una segunda dimensión narrativa solo cuando se lo asocia con un contenedor específico el diccionario se convierte en una secuencia de definiciones o en una enumeración de signos convencionales o en la multifacética historia de nuestro idioma o en un depósito casi ilimitado de los fragmentos de una lengua son los lectores quienes al preferir una forma a otra al escoger un códice impreso a un texto virtual reconocen en el diccionario algunas de sus múltiples encarnaciones como antología como catálogo jerárquico como una colección de vocablos como memoria paralela como herramienta de escritura y lectura un diccionario es todas esas cosas pero no todas al mismo tiempo si los libros son registros de nuestras experiencias y las bibliotecas depósitos de nuestra memoria los diccionarios son un talismán contra el olvido no son un homenaje conmemorativo al lenguaje que hablamos que vería a tumba ni un tesoro que implicaría algo oculto inaccesible un diccionario con su intención de registrar y definir es en sí mismo una paradoja por un lado acumula aquello que la sociedad crea para su propio consumo con la esperanza de alcanzar una comprensión compartida del mundo por el otro hace circular lo que contiene para que las palabras viejas no mueran en la página y las nuevas no queden marginadas en los suburbios del idioma la coletilla latina verba volan scripta man tiene dos significados uno es que las palabras que pronunciamos en voz alta tienen el poder de alzar vuelo mientras que las que están escritas permanecen en columnes en la página el otro es que las palabras pronunciadas se desvanecen en el aire mientras que las escritas adquieren nueva vida cuando un lector las invoca en un sentido práctico los diccionarios recopilan nuestras palabras tanto para preservarlas como para devolvernoslas para permitirnos ver qué nombres hemos dado a nuestra experiencia con el correr del tiempo y también para descartar algunos de esos nombres e incluir otros nuevos en un continuo ritual de bautismo en ese sentido los diccionarios sirven de consuelo confirman y fortalecen el alma de un idioma voy a terminar con esto en las vísperas de la dictadura militar María Elena Walsh escribió una canción que decía así tantas cosas ya se han ido al reino del olvido pero tú quedas siempre a mi lado pequeño la luz ilustrado muchas gracias aplausos vamos a proceder a la hora que se crea que la vida como académicos académicos todos que la vida es parte de la vida y se toma con la paz muchísimas aplausos 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 A esta entrega de 15, que es el tercer atendimiento que esperamos a este abrazo. Y a esta entrega de 15, que hace acá de México, ingresa. Y va a renglazar ahí, pero bueno. Así que vamos a ver también en esta ocasión. Muchísimas gracias. Con esto damos por finalizado el acto. Les agradecemos su presencia. Buenas noches. Gracias.